Viene de Villarreal Esa gota es de porcelanosa Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Vesino riendo azar Me gusta estar con su duende ¡Gracias! Si no te tuviera a ti para que yo ¿Para qué llorar? ¿Para qué reír? ¿Para qué cantar? ¿Para qué? ¿Para qué este cielo? ¿Para qué la luna y las estrellas? ¿Para qué mis sueños de amor? ¿Para qué mi vida? ¿Para qué? Si no te tuviera a ti moriría el tiempo ya no tendría razón de ser Se derrumbarían mis ilusiones por despertar cada amanecer No me quedaría ni un día ya iría en el alza ¿Para qué la luna y las estrellas? ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? Si no te tuviera a ti Jugaría errante y en presidencia La soledad no sería un día La luna y las estrellas La luna y las estrellas La la lunaan La la luna La 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 lalalalalala No tiene fama, no tiene puente ni río Cuando le salen las carretas, cuando se hace carrocío Mi barrio no tiene capas, el arte de los gitanos, pero vuelan camas blancas cuando es domingo del ramo. Mi barrio vive en aquí, porque respira la brisa, borrachita de la rosa, del parque de María Brisa. Que te voy a contar, si mi barrio es otra cosa, y me se esconde una rosa que del parque se escamó. Que te voy a contar, si mi barrio es otra cosa, y me se esconde una rosa que del parque se escamó. Para que decirte más, si esa rosa está hermosa, se esconde estas cosas como que te cante yo. Como que te cante yo. Como que te cante yo. ¡Como me te cantero!